Fue claro al referir que un número cada vez mayor de profesionales de la salud prefieren quedarse en Trujillo antes que trabajar en otros puntos alejados de la región. El consejero regional Richard Díaz lamentó que muchos poblados cuenten con pocos especialistas médicos. Acaba el llamado a los profesionales, aquellos profesionales que no quieren bajar de repente a las provincias como las nuestras que son pequeñas tal vez, están tratándose de Chepén, en donde saben muy bien y esto es muy claro y muy sabido. Hay médicos que no van a Chepén porque de repente no hay la cantidad de universidades que tiene Trujillo, hay médicos que no van a Chepén porque no hay la cantidad de clínicas que hay acá y son sueldos adicionales, seamos bastante claros. Yo respeto mucho y considero mucho el profesionalismo de los galenos, pero por ahí los especialistas, ¿qué está pasando con ellos? El funcionario regional señaló que incluso en varias provincias liberteñas las convocatorias de médicos y enfermeras quedan vacías, ya que nadie desea postular en esas zonas. Yo creo que por ahí de repente se tienen que adoptar ciertas medidas, no de presionarlos, pero tiene que venir una medida del gobierno central, en donde de repente aprovechemos a los nuevos profesionales que están saliendo y que ellos hagan sus especialidades y hagan sus trabajos en las provincias. Nuestra sierra peruana lo están necesitando. Por su parte, la presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional de la Libertad manifestó que parte de esta situación se debe a una mala política de la Gerencia Regional de Salud y puso como muestra lo que viene ocurriendo en el hospital de Chepén. Haciendo las cosas como debería de hacer, por ejemplo, ¿cómo puedes pagar a un médico o anestesiólogo quien no trabaja en tu región, ni siquiera en tu región no trabaja en tu establecimiento de salud, trabaja en su llana y que tú te vengas y que vengan a decir, pues no, no tenía conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que él es la cabeza y él es encargado del buen funcionamiento de un establecimiento. Ambos consejeros coincidieron en que el gobierno regional debe consolidar su política de descentralización de la salud.